El intendente de nuestra ciudad habló hoy en función de la situación que atraviesa la provincia del Chubut en materia financiera, ¿no? Gobierno provincial que ya ha expresado a través de sus máximos funcionarios que hay problemas, es una coyuntura muy difícil y que por lo tanto habrá que cuidar absolutamente todo lo que se maneje aquí en adelante con los dineros públicos, ¿no? También fue crítico del endeudamiento que podría llegar a tener el gobierno provincial a partir de los próximos tiempos. Señaló que todavía no se le ha pagado a las empresas que prestan el servicio público de transporte y esto genera siempre preocupación. Y el tema político, lo que ayer se trató, se debatió, se discutió y se aprobó en senadores, la reforma previsional y otras reformas que se vienen y que también están en discusión en el Congreso. Lo veo muy preocupado, la verdad veo al gobierno provincial hoy pidiendo un nuevo endeudamiento, 1.700 millones de pesos más, no le veo una salida económica a la provincia, no veo que se estén hablando de esas cosas que son las que hay que preocuparse, veo que no tengo la solución todavía, por lo menos yo, ni Patagonia, del tema de transporte, veo que tampoco tengo la solución del tema de los recursos de la emergencia, el plan de obra es muy malo para el año 2018, nada, con mucha preocupación. Hoy hablé con algunos diputados. ¿Tienen sesión ahora las 20? Ahora, las 20 horas. Yo, ellos me parece que van a acompañar, yo en lo personal no estoy de acuerdo, me parece que no se puede acompañar otro endeudamiento nuevamente de esta provincia sin tener un futuro cierto. Debo decir, no podemos, y me parece que el gobernador se apuró a ceder ante Nación lo que Nación pedía, y igualmente que los diputados, los senadores nuestros hayan levantado mano o a estrenarse, que para mí es exactamente lo mismo, me parece que estamos haciendo cosas que nos vamos a arrepentir el día de mañana. Cuando habla de los senadores y los diputados, ¿considera o cree que necesitan más diálogo? Por ejemplo, el papel de Luenso, que es oficialista, pero que ha expresado su distancia con lo que ha pasado. No, tanto Luenso como Mario Páez, me parece que los dos no solamente no tenían que haber acompañado ni a estenerse, tenían que haber votado por la negativa directamente, marcando exactamente lo que pensamos. A mí me parece que estas cosas de los grises son mi vida, nunca fui de eso. Yo avalo un proyecto político y ese es lo que yo sigo siendo, del mismo sector que fui toda mi vida. Entonces estas cosas me duelen, te debo decir, porque Nancy fue contundente con su voto y marcó una gran diferencia y no puede ser que los comodenses que teníamos 10.000 personas en la calle pidiendo que no se avale, fueron y lo avalaron. Eso es no escuchar al pueblo.